Este miércoles, fíjense la chulada que tenemos. Talina y Robert cocinando conmigo. Rollos primavera con camarones. Vamos a arrancar esta receta y a dos manos. ¿Me ayudas, Talina? Venga, quiero. Vaya con su libreta y su lápiz para anotar el paso a paso, por favor, de esta receta. Yo voy haciendo la salsa. Ahorita vamos a ir haciéndola y vamos a ir poniendo ingrediente con ingrediente. Ya va, ya va. Bueno, yo aquí ya estoy. ¿Cómo están todos? Miércoles, rollos primavera, ahí les va. Robert, ¿me vas a ayudar con el relleno? Yo te ayudo. Voy a agregar un poquito aquí de aceite. Fíjate que me gusta mucho. En esta ocasión voy a agregar aceite que cuida mucho a la salud. Muy bueno. Entonces, bueno, vamos a hacerlo de esta manera y poquito, porque en esta ocasión no voy a freír. Ya tengo aceite que ya puse suficiente para freírlo. Ok. Ahora, estos rollos que son crujientes, Talina y Robert, ¿cómo le hacemos? Porque tienen un tip. ¿Cómo hacerlos para que queden crujientes? Ahí les va. ¡No se muevan de la pantalla! No se muevan. El relleno tiene que estar frío. Ahora, el relleno tiene que estar frío para que esté crujiente y no se quiebre la pasta que ahorita les voy a enseñar que traje de roll. Nos vamos a ir con este orden. Camarones, col, zanahoria y calabaza. Fíjate. Oye, ¿tienes una máquina que te hace esto? ¿No? ¿Qué creen? Es un rallador de queso, chicos. Así hágalo ahí en casa. A ver, Ingrid, pregúntale. Entonces, dejamos que sea sofrío. Te voy a dar un tip para que tú de ahí no te salgas y no descuides la lumbre o que te dé miedo. Con dos palas, como lo hacen los orientales, lo vas a mover así. ¿Cómo le voy echando? Exactamente. El calor tiene que estar bien fuerte porque vamos a ponerle camarón. ¿Qué camarón es? Yo ayer ya le había quitado la cabeza. ¿Ok? Guarda la cabeza. Guarda también, por favor, toda la carcasa porque es para una buena salsa o una crema o un bisque de camarón. Delicio, ¿verdad? Un bisque es una locura. El bisque, para la gente que nos está viendo, es una crema de camarón. Muy sutil, muy rica. O de la angosta. O de la angosta, exactamente. Bueno, después le vamos a ir poniendo en orden, es súper importante, la col que ya está rayada, después nos vamos a ir con la zanahoria. La cocina es de lógica. Esto quiere decir, las verduras más rígidas y más duras tardan más en cocerse la calabacita, que es más tiernita que sea la última. ¿Hasta ahí vamos bien en casa? Vamos bien. Ok. Después. No, vamos bien, vamos muy bien. Estoy concentrado. ¿Quieres que te dé una mano? Bueno, pues si puede, las dos de una vez para que sea más rápido. Zanahoria. Ok. Reitero ahí en casa. Zanahoria. Zanahoria. Fue con el rallador del queso de la parte más delgadita. Y faltaría la calabacita. Entonces, vamos a perfumarlo con jengibre. Sé sutil ahí en casa. Si nunca has ocupado el jengibre, es este tubérculo que lo venden en el supermercado. Pica. Y pica. Entonces, seamos sutiles. Ok. Solamente hasta el último y que perfume. Para el saborcito. Nos vamos a ir con la calabaza. Ok. Esto huele en gris. Bien rico, ¿verdad? Bien sabroso. ¿Qué te iba a decir? ¿Cómo te huele? Me huele bien rico. Ah, bueno. Me huele bien rico. Ahora, vámonos con Talina. Vamos a hacer una salsa. Robert está haciendo el relleno y Talina me va a ayudar a hacer esta salsa de ajonjolí. Ahí les va. También tiene un orden preciso. Yo te diría que empezáramos con esta que se llama taguini, que es crema de cacahuate. Perdóname, de ajonjolí. Apóyate aquí si quieres. Para que estés. Puede ser de cacahuate. Ahí les va. Si no consiguen esta masita o pastita, licúen en su licuadora. Ya con eso está bien. Licúen en su licuadora este ajonjolí tostado o cacahuate ahí en casa. Estamos haciendo la salsa de ajonjolí. ¿Sale? Después, vinagre de arroz, que es muy rico. Bien, bien rico. ¿Vinagre de arroz? Vinagre de arroz. Dicen que lo venden ya siempre. Ya lo venden en los pasillos orientales de los supermercados o inclusive ahí en el mercado. Después le vamos a poner miel de abeja. ¡Ay, cómo! Ok. Esa no me la sabía. La parte agridulce. La parte agridulce. Picante. Sí. Si no conseguimos, sé un poquito... En la alacena seguramente tienes vinagre de manzana y con eso la armamos. Pero ponle un poquitito menos la mitad de lo que dice la receta. Y no se te olvide que la receta... Estoy poniéndole esta salsa... Picante. Esta salsa japonesa. Que es picante. Ah, ya sé cuál. ¿Ok? Oye, pica duro, ¿eh? Pica duro. Y ya vamos a sazonar con soya. Ojo, la soya tiene un nivel de sodio que ya sazona. Usted quiere decir la sal. ¿Le ponemos un poco más? ¿Ya no le echas sal? Ya no le ponemos sal. Ya no le ponemos sal. ¿Por qué la soya pura? Le podemos poner la soya natural. Sale, aquí me están preguntando que si la soya... Porque hay algunas soyas que vienen... Que es la ponzu. Significa... Si encuentras una salsa y diga ponzu, significa cítrico. Naranja y limón. Le vamos a poner el último toque. Me gusta agregar una cucharadita de este aceite. ¿Sale? ¡Qué delicioso! ¡Qué riquísimo! ¡Me encanta! Venga, venga, Talina. Vámonos con todo. Y ya, sale. La verdad es que realza muy bien el sabor y le va a ir muy bien. El aceite natural en crudo es muy rico también. Hay que saber ocupar los aceites en cada momento y sobre todo no nada más para freír. Listo, ya está el relleno. Sazonado a tu gusto. Se tiene que hacer de otro color. No, ahí se tiene que cocinar. Díguenle, Robert. Se tiene que convertir el relleno. Les voy a enseñar. El relleno se tiene que convertir así porque ya está cocido. Vean, por favor, si ven este morado, el relleno ya se enfrió. Ahora, voy a regresar al inicio. Es bien importante que nuestros rollos primavera, estas hojas las van a conseguir en estos supermercados de comida oriental, ¿ok? ¿Y cómo se encuentras? Se llaman hojas egg roll o de rollos primavera. No la consigo, vete fácil, volteate a la alacena y tortillas de harina. ¡Ay, qué rico! Y al oriental le pones lo mexicano. Exactamente. Digo, a ver, lo dicho es de un inicio. Bueno, ahora, Talina, voy a molestarte. ¿Puedo apoyarme aquí? Si quieres, si quieres, a mí me gustaría que la probaras. Bueno, vamos a hacer un rollo en vivo. Ya esté la seca a temperatura para freír, o sea, fritura profunda. Y lo único que necesitamos, vente. Como perro de Pablo, salivando. ¡Relleno frío! ¡Vas a hacer fila, Pepe, porque hay muchos, ya viste! Es importante que esté frío. Si no está frío, se te va a quebrar en casa a la hora de freírlo y se te va a romper la pasta. Así estamos, chicos. Enrollamos de esta manera. A ver, ¿cómo se enrolla? Para que no se te salga la borra. Ahí está. ¡Cállese! Oigan, este miércoles, ¿a quién no se nos antoja algo crujiente? ¡Qué cruja! ¡Qué cruja! Aquí está. De esta manera, vamos enrollando, apriételo y boca abajo, siempre fríanlo aquí en la bunda. ¡Con cuidado todos, muchachos! ¡No! Recién salió el llavir. ¡Vamos a probarlo! ¡Charlie, no seas goloso! Les doy platón. ¡Vale! ¡Por favor, amor, mermilíteme! Aquí están cucharas para... ¡Gracias! ¡Qué salve para salta! ¡Ay, Pepe, golea! ¡Ese es pepito! ¿Me sirve, porfa?